¿Debería usar lavandina? ¡Tené cuidado! Mirá la etiqueta. La lavandina puede dañar las telas y percudirlas con el paso del tiempo. Usá el nuevo Vanish Gel. Te voy a mostrar cómo. Vanish es seguro para tu ropa blanca y de color. Vanish Gel rinde dos veces más y remueve dos veces más manchas. ¡Guau! ¡Vanish!